Estamos recibiéndote a vos que estás del otro lado 15 68 24 22 la línea exclusiva y directa por este ya fue en un ratito vamos a seguir con todo pero vamos a hacer un parate ustedes saben todo lo que me emociona todo lo que me interpela no desde lo personal desde lo profesional cada vez que nuestros clientes amigos tienen algo para para festejar para celebrar algún motivo en este país para sonreír este y para pasarla bien y en este caso yo ya les vengo contando hace un montón de días que Almena festeja este mes justamente cerramos ya el tercer mes del 2023 festejando con Almena exactamente porque Almena Sociedad Anónima cumple 30 años impecable y que mejor para charlar con uno de sus representantes con Mario Antista con quien tengo el placer de bueno de trabajar más allá de que no nos vemos este muy habitualmente pero alguien muy conocido de muchísimos años porque Almena Sociedad Almena Sociedad Anónima ha acompañado tantos años de radio a mi padre a través de la revista del sábado y de radio show así que Mario primero agradecerte y felicitarte por este gran logro tener 30 años Almena en actividad no es poca cosa como estás buen día buen día Melisa que tal bueno muchas gracias por las felicitaciones por favor tal como lo dijiste siempre hemos acompañado a tu padre desde nuestros inicios hemos acompañado a nosotros este ha sido recíproco y bueno este 30 años transcurrido con todas las vicisitudes que tiene este nuestro país para para poder trabajar pero bueno ustedes sí que pasaron de todo no sí hemos pasado de todo realmente este periodo bueno malo muy malo y muy bueno pero bueno como todo este como toda empresa hemos sabido adaptarnos y este ir este evolucionando digamos conforme la sociedad lo venía exigiendo exacto y creo que bueno estamos este consolidado como una empresa seria con este servicios este muy muy importantes importantes y bueno muy conforme nuestros clientes que te parece son clientes de toda una vida también no aquellos que los acompañan y que una vez que vos entrás en Almena ya no salís más es un servicio tan bien adaptado tan bien este nada una compañía ustedes me sancion por algo también hace 30 años que están en Olavarría este acompañando a la gente y cuidando a la gente que eso es lo fundamental hoy más que nunca teniendo en cuenta que hay muchísima inseguridad a nivel general pero bueno ustedes por el pago mínimo de un abono mensual este atienden la alarma y tienen también la asistencia las 24 horas en caso de emergencia sí 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 bueno eso es una digamos una de las áreas de 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 Almena así de este nosotros nos hemos especializado mucho en la vigilancia vigilancia claro claro que tenemos en distintos este lugares de Olavarría y la zona de la zona de canteras este con personal que se ha ido especializando realmente creo que hemos pasado digamos muchos muchos momentos de donde hubo que hacer algunas innovaciones y nos fuimos adaptando eso exacto claro la vigilancia electrónica también forma parte de eso no es cierto este es la otra rama pero sí como como decir el personal es un tan capacitado acude digamos de la mayor brevedad brevedad posible exacto y bueno sí sí realmente creo que hemos consolidado una empresa que principalmente tiene origen y y se desarrolla en Olavarría y la zona claro y es una empresa local donde digamos los representantes están cara a cara con el cliente exacto y eso es muy muy importante porque bueno vemos la necesidad este este y nos vamos adaptando a eso a lo claro a lo que necesita este quien nos contrata claro es muy personalizado el servicio que eso está bueno y es como vos decías no este este voy a tutear porque sos joven Mario claro claro este pero decía que 30 años nada más que la de 30 no es nada claro que sí pero bueno lo que decía es en esta en este trabajo tan personalizado que hace almena con la gente es esto que se genera después entre clientes y la empresa como es nuestro caso también nuestros clientes como ustedes y como tantos otros que nos acompañan termina sintiendo como un vínculo no de compañía de acompañamiento mutuo de algo recíproco este en lo que son las soluciones las necesidades y el acompañamiento entonces eso me parece y lo que es lo que es lo importante es dar laburo a la gente de la barría también Mario claro bueno sí sí eso eso también es otro otro tema importante porque digamos casi 100 familias digamos trabajan con nosotros digamos 100 personas que serían 100 familias que viven no es cierto trabajando con nosotros y lo que generamos alrededor porque el mantenimiento de vehículos ropa combustible es una red claro todo queda acá en Olavarría exacto es un círculo virtuoso sería exactamente exacto de los buenos ¿no? de los buenos de los buenos que eso es fundamental si se invierte en Olavarría los móviles los vehículos se compran en Olavarría claro digamos que bueno estamos considerados creo que como una empresa bastante seria ¿qué te parece? y por eso en los 30 años nos han agarrado en un momento también de siempre desafíos y de lucha de empuje de laburo de lucha es así es así como decía el gran actor es una lucha pibe ¿te acordás? Carlin Calvo es una lucha pero bueno es una lucha donde en un equipo de trabajo consolidado con 30 años bueno es una lucha que vale la pena ¿no? la guerra esta de ir adelante de salir a la calle de trabajar y de generar esa cultura de trabajo que muchas veces socialmente en estas generaciones por ahí se van perdiendo pero hay gente que le pone la contrapartida ¿no? la apuesta a seguir evolucionando en el laburo y a seguir creciendo así que exactamente y eso eso hace que bueno que nuestro personal digamos se identifique se capacite y eso es la cara visible de la empresa entonces nosotros descansamos en el profesionalismo y en la responsabilidad de nuestros empleados o sea que es todo es todo un conjunto tanto digamos la parte operativa como la parte administrativa es una gran familia dentro de todo es una gran familia esa es la parte que más me gusta lo familiar con la camiseta puesta de la empresa exacto justamente bueno primero que nada te saludo al aire buen día Mario mira te cuento que en el programa estamos con la consigna ¿cuáles son los colores de tu pasión? creo que sin dudas el celeste y blanco de Almena hoy en día y sobre todo en este festejo tiene que estar flameando bien alto el celeste y blanco y el celeste y blanco carbonero o sea que ¡ah! sí claro entonces bueno sí 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 realmente es representativo el logo tanto de lo de lo que significa y bueno la indumentaria está adaptada también al logo así que todo también hace un conjunto claro creo que es muy homogéneo excelente tal cual Mario si tuvieras que darle como último punto un mensaje a las familias solabarrienses y de la zona bueno y de todos lados porque nos escuchan a través de la web de la aplicación desde todo punto que se te ocurra Mario la verdad que somos cada día más gracias a Dios vamos saliendo un poco también de la ciudad expandiéndonos gracias a las a todos los dispositivos las conexiones y demás si tuvieras que dar un mensaje final en este día de festejo ¿cuál sería de tu parte Mario? no el mensaje final es un agradecimiento a todos ¿no es cierto? a los clientes a los amigos a la familia que nos acompañó en estos años este los proveedores que confiaron en nosotros que sigan por supuesto a nuestro personal es un gracias generalizado eso es lo que lo que tenemos que decir y como vos decís este que van a la zona también tenemos algunos servicios en azul o sea que también nos expandimos en una época estuvimos en Tandil y en Necochea también acompañando a empresas que que se instalaban en esos lugares claro y bueno hoy un poco se ha reducido pero si azul seguimos manteniendo un vínculo muy fuerte porque tenemos este tres empresas que atendemos en azul con un personal también permanente de azul así que si el agradecimiento es en general como dice el aviso que hemos implementado gracias a todos exacto exacto bueno Mario es un placer para mi es un gran honor tener gente yo siempre le digo al público a los oyentes todos tienen un lugar en el programa en Ya Fue pero para mi contar con gente de tantos años tengo clientes que tienen sus comercios desde hace 30 40 años para mi es un gran honor primero por una cuestión generacional que nos acompañen y que estén con nosotros es una gran apuesta también de parte de ustedes porque seguir adaptándose a las nuevas formas de publicitar del marketing y demás eso es por un lado para mi muy valedero pero además desde lo personal como siempre me han recibido también a mi a mi equipo es un agradecimiento inmenso también de mi parte y un gran orgullo poder contarle a la gente que ustedes forman parte del staff publicitario que contamos que afortunadamente es muy variado es mucho y es de buena calidad así que Mario agradecerte este ratito sabemos que están trabajando a full los esperamos a todos ustedes en Almena en Belé Sarfiel 3255 pueden llamar al 418793 realmente ofrecen un servicio impecable conocido por nuestra familia porque todos lo tenemos así que Mario agradecerte una vez más y por un 2023 lleno de cosas positivas bueno muchas gracias Melissa un saludo muy grande para hoy para todo tu equipo y bueno por supuesto también un cariño especial para tu padre que también como te dije este nos ha acompañado a lo largo de estos 30 años que lindo que lindo Mario tus palabras te mando un fuerte abrazo a vos y a todo el equipo y la familia de Almena Sociedad Anónima igualmente muchísimas gracias por la nota no por favor un placer